Estamos muy contentos, todo viene muy bien, afortunadamente está todo encaminado como para que dentro de 48 horas, o sea, a partir del día 6, sábado 6 de junio, a las 10 de la mañana, ya la campana de largada, diga señores, esto acaba de empezar. Cuéntanos un poco desde cuándo, hace cuánto tiempo que ya vienen organizando esta fiesta. Parece mentira, al día de hoy, cuando nos reunimos con Juan, las primeras charlas en el mes de noviembre, para empezar a discernir qué artistas quedan, qué no, porque tenemos en carpeta como para armar 4 fiestas, más o menos. Y a veces es muy odioso tener que estar diciendo que no, porque hay muchísimos buenos artistas acá en San Antonio de Pado, en el partido de Merlo. Y bueno, ahora se va plasmando todos los esfuerzos que uno va haciendo, y bueno, a partir del sábado se va a ver reflejado si la elección nuestra fue buena o no fue buena. Vamos a plasmar la noche del sábado con los rancheros, un lujo para nosotros, gente asidua y nacida en San Antonio de Padua. Y bueno, yo te nombro los rancheros por ser el final, pero son 22 números artísticos que van a pasar durante los dos días. Y el cierre del domingo va a ser otro lujo, un artista que recorrió el mundo, Japón de punta a punta, China, Europa, estuvo en Las Vegas, y va a estar en nuestros escenarios. Es un show cubano, Odalisa Gautier. Odalisa Gautier y su grupo llamado Habana Mía, que están quizás más entusiasmados que nosotros de estar en San Antonio de Padua en el cierre del día domingo. Se van a sorprender, se van a sorprender realmente porque es un lujo. Cuéntenos, ¿van a estar recibiendo donaciones con respecto a este evento? Si vos me permitís, yo quiero que darte los nombres de quienes son quienes se benefician, las instituciones. Te lo digo rapidito, ¿puede ser? Agrupación Amigos de San Antonio, Agrupación Atlética Los Patos, Agrupación El Algarrobo, Agrupación Padua Recicla, Alcohólicos Anónimos, Asociación Con el Corazón en la Mano Ayudemos a un Niño, Asociación Pensando en Todos, Asociación Proyecto Cuatro Patas, Biblioteca Cultural Ricardo Guiraldez, Bomberos Voluntarios de Merlo, Cáritas, Centro Cultural de San Antonio de Padua Cooperadora de la Escuela Número 9, Escuela Número 16, Frayma Mertosquiu, Gente de las Orillas, Grupos Scouts San Antonio, hay muchísima gente, para poder decirte, Pro Héroes de Malvinas, Rotary Club de San Antonio, Escuela Número 4 de Libertad, la Escuela 13 de Ituzangó, Escuela Número 10 Cooperadora, Escuela Número 16, Colegio Sullivan, Colegio Sarmiento, Colegio San Antonio, Colegio Parroquial de Merlo, Colegio Consolata, Colegio Belgrano, Colegio Avellaneda, Colegio Alma Fuerte, Club Casa, Quimnasia Rítmica y el anexo 1, 6 y 2 de Nacional y el anexo 6 y 1 de Sociales. Son muchísimas las instituciones que, gracias a su apoyo también, porque ellos están al lado nuestro y nosotros les estamos dando la posibilidad de que todo lo que expongan sea para el beneficio y el crecimiento de ellos, por supuesto. A todo eso, perdóname, a todo eso le tenemos que agregar más de 400 familias que se van a ver beneficiadas con los puestos de artesanos y los puestos de comida. Sabores del Mundo ya es una empresa que se dedica y transpone los márgenes de Merlo y están en todos lados. Y es un lujo tenerlos entre nosotros por la calidad de comidas que hacen y realmente nos sentimos muy orgullosos. Otra de las cosas, y no te molesto más, es la cantidad de gente que va a pasar aproximadamente, según la policía del año pasado, fueron 50.000 personas. Todo esto sin un solo problema y si bien tenemos vigilancia privada, la policía nos ha dicho que nos va a dar una muy buena mano, sobre todo en esta muestra. Y por último, ¿qué se siente? Qué bueno que se los haya estado mencionando en lo que hoy es la sesión del HCD, que el Consejo Deliberante los haya mencionado y los haya tratado de esta forma. Y es realmente un orgullo. Estamos muy orgullosos de que nuestro esfuerzo haya sido reconocido, pero también estamos orgullosos de que estamos apoyados y que en este momento nos han reconocido. Porque es como todo, solos no podemos hacer nunca nada. Así que los esperamos a todos, el 6, el 7, en la fiesta de San Antonio de Padua, muestra de ferromodelismo, exposiciones de automóviles, va a haber de todo. Así que le van a pasar muy, muy bien, todo con entrada libre y gratuita, que quede bien claro. La parte litúrgica del día 13, procesión, y termina la fiesta ya cerrando todo con fuegos artificiales. Ahí damos la zurra, como quien dice. ¡Gracias!